A ver un lópez Yo quiero ver acá la mano arriba, 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 arriba Sabroso que estoy ahora, que persigue la mujer Ella todita me adora y ella todita me quiere Ay sabroso, 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 sabroso que estoy ahora, que persigue la mujer Ella todita me adora y ella todita me quiere Y yo no soy, no soy bonito, y yo no soy, no soy bonito Pero todas las mujeres quieren que me necesito Y yo no soy, no soy bonito, y yo no soy, no soy bonito Y tengo sabor y mucho estilo, tengo sabor y mucho estilo Y yo no soy, no soy bonito, y yo no soy, cari bonito Ahora bajito muchacho, bajito, bajito, bajito Muy buenas noches Calamar Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a Dios Porque nos tiene reunidos Que se escuche Y yo quiero que Brian Le haga un paso a toda esta gente linda de Calamar A la una A las dos Y a la dos Arriba, 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 arriba Compadre, arriba, 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 arriba El paso a Dios ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!